Este año nosotros lanzamos nuestra campaña de prevención de violencia contra las mujeres que al igual que el año pasado se realizó de manera consultiva con organizaciones de mujeres a lo largo de todo el país la cual ha dado como resultado una campaña que se denomina Lleguemos a Cero una campaña que pone el énfasis en acciones cotidianas que podemos desplegar todos y todas en el ejercicio de la prevención de la violencia tiene un llamado bien claro y que tiene que ver con intervenir en situaciones de violencia interpelar conductas adecuadas, acompañar a víctimas de violencia y denunciar cuando sea correspondiente hacerlo es una llamada de índole comunitaria pues comprendemos que el abordaje de la violencia contra las mujeres requiere de voluntades institucionales pero también ciudadanas Sin duda que hay otros aspectos, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia intrafamiliar, la violencia en contexto de pareja y allí estamos avanzando fuertemente en medidas legislativas hemos avanzado y tenemos ya hoy día un año de la puesta en vigencia del registro nacional de dudores de pensiones de alimentos donde se revela este flagelo, no es cierto, de esta situación, de esta ausencia de corresponsabilidad en el caso del 97% de los hombres que tienen que pagar pensiones de alimentos por lo tanto vamos a seguir robusteciendo este sistema, vamos a hacer este balance, este primer año de puesta en ejercicio del registro y de la ley de corresponsabilidad parental y pago efectivo de pensiones por lo tanto tenemos no solamente una convicción, no solamente una ocupación sino también un trabajo sostenido, permanente, prioritario en nuestra materia tan sensible como es la violencia contra las mujeres Pensamos en el tema de la violencia, abordar este tema tan interesante, en diferentes aristas sobre la violencia pero uno de ellos era la violencia contra la mujer, la violencia de género en este proyecto hablamos con carabineros, con la PDI, el fiscal regional, fiscal de Puerto Aysén con la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género y estamos convencidos de que este programa especial que hicimos como radio llegó a cada uno de los hogares y esperamos que haya hecho clic en alguna persona y que pueda ayudar a alguna mujer que quizás está sufriendo violencia o algún hombre, alguien que está ejerciendo la violencia también a generar un poco de conciencia Creo que es muy importante hablar de estos temas que aún siendo año 2023 son muy tabú es un tema muy tabú como país y es algo que necesitamos conversar necesitamos tener conversaciones incómodas para generar diálogos fructíferos y construir en torno al bienestar, en torno a la dignidad, en torno a las buenas prácticas, en torno a los buenos vínculos ¡Gracias!